En la comunidad de San Juan de la Vega se llevó a cabo la primera entrega de reconocimientos a los participantes del programa impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado con el apoyo del DIF Estatal y Municipal, llamado Micana Socioeducativa. Este programa tiene como finalidad coadyuvar en la integración de las personas de la tercera edad a actividades productivas y de beneficio común, explicó Antonio Guerrero Horta, responsable del programa. Este programa, alcalde, lo estamos llevando a los 46 municipios del Estado. Este año hemos estado haciendo convenios con municipios porque queremos que este programa se multiplique a más gente. ¿Verdad que sí vale la pena? Porque cambia la vida, ¿verdad? Ayuda a ser mejor. Y de eso se trata el programa. Aquí no damos ningún bien material, pero te damos algo importante, el desarrollo de crecimiento de vida como ser humano. Eso es lo importante. Algo que hemos perdido muchas personas y queremos rescatar lo que nos dio base como personas, como sociedad, el de ser humano. Esa sensibilidad que Dios nos puso en cada uno de nosotros es retomarla y rescatarla hoy en este día. A este evento acudió la presidenta del DIF en Celaya, Dolores Ramírez, y el alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, quien conminó a los adultos mayores en participar en estos programas que buscan su inclusión a la sociedad. Yo creo que lo que acaban de escuchar de quienes se dieron su testimonio, habla por sí mismo de lo importante que ha sido este programa. Conforme pasan los años, las personas se van olvidando de ellas. Es un poco como, voy a hacer el, yo no voy a tomar el tremo que mencionó Esther, sino simplemente como un árbol. Un árbol pasan los años, va a pasar las primaveras, va a pasar los veranos, los otoños, los inviernos, va creciendo y de repente no va encontrando los nutrientes y se va secando. Y a diferencia de las personas, el árbol no tiene la posibilidad de reverdecer, a menos que alguien lo haga de afuera. Y la diferencia de las personas es que, como bien decía Esther, y como bien decía quienes dieron su testimonio, es que pueden encontrar por sí mismas el tesoro que hay dentro de sí. Además estuvieron presentes adultos mayores de distintos municipios del estado, quienes al final presentaron algunos bailables e interpretaron varias melodías. Con imágenes de Luis Alberto Silva, para Vía Noticias, América Ortiz.